La primera fue la pifia La segunda y tercera vienen regaladas El destino te puso un camino Marchando no te quedes atrás Y si vas entre los últimos No te preocupes Vas a ser el primero en llegar Vos sos un campeón Las heridas no arden Siempre se salen Lo que viene es mejor Y no preguntes hasta dónde llega el viento Solo déjate llevar Cuántas veces sentado vas a lamentar Si al final el que duerme Se hace notar Si te empuja y te arrastra Maldita avalancha Tranquilo varón Hoy tienes que ganar El destino te puso un camino Marchando no te quedes atrás Y si vas entre los últimos No te preocupes Vas a ser el primero en llegar Vos sos un campeón Vos sos un campeón Vos sos un campeón Las heridas no arden Siempre se sale Lo que viene es mejor Y no preguntes hasta dónde llega el viento Solo déjate llevar El destino te puso un campeón Gracias por ver el video.